Necesito ganadoras en este equipo. Estoy creando un super equipo. Quiero volver a los días de gloria. ¡Wow! ¡Y ganamos otra vez! Y para eso, tenemos que deshacernos de quienes están reteniendo al equipo. Nadie está a salvo. Ustedes podrían estar tomando el lugar de alguien que han visto durante años. Volví. De todos los enemigos, esta es quizás la peor. Te veré en prisión, cariño. ¡Lárgate! ¡Solta mi pista! Los crucificaré. Será un infierno. ¡Maldición! ¿Y qué ocurrirá después? Eso depende de ti y de tu hija. ¿Por qué estás tan obsesionada con mi hija? ¿Puedes callarte? Váyanse, perras, que nadie las quiere aquí. Hemos trabajado muy duro para permitir que una niña venga y lo arruine todo.